Amor, por favor, tienes que entender que te amo Y mi regalo de Navidad sería tenerte aquí conmigo Conmigo, solo conmigo Let's go, baby, entiende que el que te ama es Yo, 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 eh No, ya no sé qué hacer Para que puedas entender que te amo Y aunque discutamos amor Lo importante es que tú y yo nos queramos En un día como el de hoy Te ofrecí mi amor Y a las doce del reloj te besé amor Quiero que entiendas que yo por ti me muero Que eres el cielo de todo mi universo Y las peleas quedan sin fundamento Porque nuestro amor es mayor En estas fechas mi único deseo es el de nerte Es todo lo que quiero Todo lo malo quedará en el pasado Mi presente y futuro eres tú Eres tú la niña que más quiero La que me hace sentir deseos de amar Eres tú la niña que yo amo La que cada día me hace soñar La que a pesar de todo siempre está a mi lado Aunque discutamos Son cosas que pasamos pero lo arreglamos Yo sé que a tu lado los problemas quedan sin valor Ya vas sabiendo a quien yo soy Yo, yo, yo Porque eso enséñame en ti Yo te amo En un día como el de hoy Te ofrecí mi amor Y a las doce del reloj te besé amor Quiero que entiendas que yo por ti me muero Que eres el cielo de todo mi universo Y las peleas quedan sin fundamento Porque nuestro amor es mayor En estas fechas mi único deseo es el de nerte Es todo lo que quiero Todo lo malo quedará en el pasado Mi presente y futuro eres tú Te miro y siento que Dios te envió para mí Tú eres la mujer que una vez Quiero que entiendas que yo por ti me muero Que eres el cielo de todo mi universo Y las peleas quedan sin fundamento Porque nuestro amor es el de nerte Y en estas fechas mi único deseo es el de nerte Es todo lo que quiero Que eres todo lo que quiero Todo lo malo quedará en el pasado Mi presente y futuro eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú